Hola soy Ladi Gil y la pregunta de la comunidad del día de hoy es ¿Podría Cyclops cocinar la carnita asada usando su visión? Bueno Lady, para poder responder a esto, primero tenemos que saber cómo funcionan los poderes de Cyclops Pues esta no es una visión calorífica como la de Superman, sino que esta más bien es como si te golpearan con ella Como si sintieras un puñetazo constante mientras se esté lanzando sus golpes La pregunta es que si puede cocinar utilizando pues esto Hemos visto que Cyclops cuando lanza este rayo a veces encendia las cosas por la fricción Haciéndonos pensar que podría golpear la carne, la carnita asada y hacer fricción para cocinarla Incluso hay algunos videos en Youtube donde intentan cocinar la carne usando simplemente sus puños Taronos a entender que necesitarías mucha fuerza, mucho poder y mucha energía para que la carne terminara por cocinarse Cosa que Cyclops tiene de sobra Así que probablemente haciendo los cálculos necesarios podría golpear la carne de tal manera que no se desintegre Y al mismo tiempo que se vaya cocinando Así que Cyclops sí, podría armar la carnita asada Recordando que Cyclops es una persona muy muy obsesiva con el entrenamiento Y por lo tanto sabe incluso rebotar sus rayos haciendo ángulos y haciendo rebotes extraños todo el tiempo Ya que este domina a la perfección su mutación Por lo cual esto no sería ningún problema para Cyclops si en algún momento los mutantes necesitan hacer la carnita asada Así que aquí la respuesta Muchas gracias Carly Tox Y ahora ya lo saben No olviden de dejar sus preguntas en comentarios Y seguir mi página de Facebook o Claude Jeque para ver mis fotos en la playa Así que mis bebés Jeque Cardos Nos vemos hasta el infinito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!